Cyber Souls, temo decirles que Halloween Kills es un verdadero desastre, un verdadero retroceso para la saga que nació en 1978 y además no aporta nada nuevo a las nuevas generaciones. Parece que estamos viendo una película de serie B de los años 80 pero con cámaras de alta definición. Yo no sé cómo varios de los actores originales, en específico Jamie Lee Curtis, aceptaron filmar esta secuela. Mejor ahorrense su lanita y espérense al estreno de Dune o vean alguna de las películas que les dejo aquí arriba. ¿Cómo están Cyber Souls, gamers y cinéfilos? Yo soy Inés y me da muchísimo gusto estar en una advertencia más que una reseña para que ustedes eviten la fatiga de ver Halloween Kills. Les dejo aquí abajo el botón rojo de suscripción si les gustan las reseñas de cine, los gameplays de videojuegos y todo ese rollo. No olviden activar la campanita y compartir este video para que muchas personas se puedan salvar de ver esta masacre de estar ahí en la sala esperando a que te mate el aburrimiento. Y bueno pues esta película Halloween Kills causó un gran revuelo al regresar 40 años después en 2018 con una secuela directa de la original de 1978 ignorando las 10 películas subsecuentes y solo respetando justamente la del 78. Lo que más llamó la atención en esta secuela venida de la original es que Jamie Lee Curtis decidió volver a interpretar a Laurie Struth 40 años después siendo probablemente lo que le otorgue un poco de credibilidad a este film. Junto con John Carpenter el director original de la película el cual funge como productor ejecutivo y además musicalizó la del 2018 también y esta segunda parte. Yo la neta ya sabía que esta película iba a ser pan con lo mismo de lo que vi anteriormente y de hecho de lo que vi en la de 2018 ¿no? Pero jamás imaginé que empeorara la cosa en esta secuela le quitaron lo poquito que le quedaba de misterioso o de seriedad a la película anterior y pusieron personajes verdaderamente mediocres poco inteligentes sin entrenamiento alguno o sea totalmente indefensos en medio de este asesino serial llamado Michael Myers. La película tiene como 5 o 6 historias diferentes pero todas están cortadas con el mismo cuchillo. Gente del pueblo que decide ir a la guerra contra un psicópata asesino como Michael Myers sin mayor entrenamiento arriesgando su vida como si fuesen gatos no sé como si tuviese 9 vidas caray. Y bueno luego hay unos policías y unos bomberos que se supone que son gente preparada para cualquier contingencia y parecen meros títeres, meros monigotes contra Michael Myers que más que un humano parece un Terminator porque nada lo daña literal. La única de tantas historias que abrumaron esta película y que valía la pena era la de Jamie Lee Curtis interpretando a Laurie Struths y desafortunadamente nuestra actriz favorita se la pasa en una sala de hospital ahí acostada casi toda la película. Para colmo las escenas de miedo parecen salidas de una película de los ochentas de tipo serie B de bajo presupuesto, los Junkers son malísimos y la mayor parte de la cinta sin duda es inquietante, algo desesperante yo diría. Pero no por el miedo de ver ahí a Michael Myers sino por lo inútiles y tontos que resultan ser sus víctimas. En cuanto al guión la verdad es que no aporta mucho, todavía en la anterior veíamos a una Laurie Struth que tenía razones y secuelas de lo que vivió en el 78 y que aunque no se explica mucho tampoco en la anterior película, daba pie a que estos dos se enfrentaran en algo así como Terminator Sarah Connor. Pero seamos francos, Halloween Kills es una secuela del 2021 que solamente recicla la música original de John Carpenter, algunos actores que actuaron en la original y que desafortunadamente les dieron papeles muy pero muy nefastos. Una especie de tributo que la verdad no aporta nada nuevo y que simplemente te va a dejar un escosor aquí en tu cartera cuando veas que te gastaste 120 pesos o más en un boleto que definitivamente no valía la pena. En resumen esta película es una psicosis colectiva contra Michael Myers creada por un lugareño que fue atacado de niño y sobrevivió. No hay nada más, está vacía, muy mal dirigida, poco creíble y demasiado gringa, tanto que hasta da pena después de los primeros 30 minutos. He visto películas peores, no voy a negar eso, lo acepto y por esa razón le voy a dar un 35 de 100 y no la voy a castigar tanto. Puta, qué ofertón. Les dejo mi reseña de la del 2018 acá arriba que salvo algunos detallitos que digamos yo que salvan a esta franquicia porque ya es una franquicia, ya tiene 12 películas. Es pan con lo mismo, es pan con lo mismo esto, ya no tengo absolutamente nada que decir. Realmente si quieren ver algo diferente, divertido y al mismo tiempo extraño, mejor les recomendaría Maligno, esta película que hizo James Wan apenas este año. Una cinta que al menos arriesga un poco darle algo diferente al espectador, tiene unos giros bastante raros para las nuevas generaciones y que definitivamente, bueno, pues valdría la pena que te echaras también mi review que les dejo ahí en la descripción. En fin, recomiéndame tu película slasher favorita de los años 80, 90, 2000, es la que tú quieras, pero por favor no incluyas Halloween, no incluyas Viernes 13, ni tampoco Freddy Krueger. Dicho esto, les agradezco muchísimo que también se unan a mis redes sociales, les dejo ahí abajo por supuesto los enlaces directos de cada una de mis redes en la descripción. Vayan a mi Facebook Gaming, estoy jugando en vivo casi todos los días con todos ustedes, estamos hablando ahí de otras cosas, se pone bueno, se pone bueno. Los invito a que me vean en vivo y en directo en Facebook. Muchísimas gracias por haber visto este video, no olviden suscribirse, activar la campanita y por supuesto compartir el contenido para que más personas se salven de esta película que asesina, caray, tu diversión y tu lana al mismo tiempo. Cuídense mucho, yo soy Inés, que la Omnipresencia, la Omnipotencia y la Omnisciencia esté con ustedes. ¡Chau, bye!